De verdad, es un gusto muy grande, como les decía, estar una vez más con todos ustedes en esta nueva edición. Y lo importante es que, bueno, no se me duerma. Yo sé que es un día difícil de la semana, que mañana hay que trabajar. Así que, yo voy a encargar a alguien, a ver si de alguna manera usted se me revitaliza. Señor José Ángel Trelles. Por favor, despiértenmelos un poco. Se lo dejo en sus manos. Déjame despertarte con un beso. De la verde mañana que te espera como una hoguera. Déjame recorrer tus accidentes. De tenerme a palmar la medida. De obedecer tus ojos y tu fuente y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembre es, purifican el alma y el deseo. Y al abrazarte, aún mi cuerpo tiembre. Y relajado en paz, me duerma luego. Déjame al despertar tener la vida de hablar y compartir nuestros anhelos. Y en la mañana verde que terminas, volver a repetirte que te quiero. Déjame demostrar que 10 noviembre es, purifican el alma y el deseo. Y al abrazarte aún, mi cuerpo tiembre y relajado en paz, me duerma luego. Tu noviembre es, purifican el alma y el deseo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, después lo que se ha despertado. ¡Suscríbete! 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 ¿De qué año es esto, pepe? Esto debe ser del año más o menos 82, 83, por ahí. ¿Cuándo éramos niños aún? Cuando era un joven, ese evento de Pablo Milanés. Es una maravilla. Hermosa. Bueno, ni hay que decirle su interpretación. Un aplauso para el señor Trelles. Gracias. Que nos ha despertado esta noche. Gracias. Me quedo con su asiento.